Quiero vivir, quiero decir, quiero pasar mi vida junto a ti Y yo también quiero, pero no puedo Me duele el saber que poco a poco muero Y quiero vivir, quiero decir, quiero pasar mi vida junto a ti Y yo también quiero, pero no puedo Me duele el saber que poco a poco muero Y puta enfermedad que me vence No puedo hacer nada y esto crece No puedo hacer nada, si la ciencia no avanza La iglesia lo impide y eso me retrasa Pero por desgracia la muerte no espera Y siento que al final me ganará la carrera Me duele el saber que tarde o temprano voy a caer Y como decirlo si soy pecado Si solo por ser que ya estoy condenado Quédate aquí, estate a mi lado Si me odia la gente solo por haberte amado Y me da igual que Dios, los méritos se lleven Solo quiero salvarme y que mi vida no sea breve Y ver otra vez la lluvia caer Ver otra primavera y a mi amor florecer Quiero sentir el frío invierno Y que este momento contigo se haga eterno No, 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 no Ser feliz es todo lo que quiero yo Por favor no me lo impidan El cristianismo y tus ideas solo hacen robar vidas Quiero vivir, quiero decir, quiero pasar mi vida junto a ti Y yo también quiero, pero no puedo Me duele el saber que poco a poco muero Y quiero vivir, quiero decir, quiero pasar mi vida junto a ti Y yo también quiero, pero no puedo Me duele el saber que poco a poco muero Y puta enfermedad que me vence No puedo hacer nada y esto crece Porque la ciencia solo avanza pa' mal Que venga el Vaticano a ver si lo puedo explicar Y díganme, ¿por qué no me dejan adoptar? Si lo voy a cuidar tal igual que los demás Que es peor que tenga dos padres O que reciba una paliza cuando llegue tarde No me parece bien nada de lo que hacéis Ideología fascista es lo que nos vendéis Disparad y no os olvidéis Que dentro de la iglesia también hay curas gays Manacidos, incultos y pederastas Que usan el nombre de Dios por pasta Y dime por qué nadie dice basta Si violan a los niños ya las mujeres castas Como una persona que no vaya violado Se sienta frente a ti y absorbe tus pecados Quiero vivir, quiero decir, quiero pasar mi vida junto a ti Yo también quiero, pero no puedo Me duele saber que poco a poco muero Y quiero vivir, quiero decir, quiero pasar mi vida junto a ti Y yo también quiero, pero no puedo Me duele saber que poco a poco muero Y puta enfermedad que me vence No puedo hacer nada y esto crece Si, yo también quiero Por la libertad de los sexos Terrica 2009 ¡Gracias!